Con motivo del centenario de la Pamplonesa, hoy se ha presentado el libro Cien años con la Pamplonesa, coincide con la inauguración de una exposición sobre la corporación musical que desde hoy se puede ver en el Palacio del Condestable de Pamplona. Sus tres autores, Luis Marisan Martín, Rebeca Madurga y Javier Martínez han destacado la estrecha relación de la banda con Pamplona, contextualizar su nacimiento y poner cara a sus músicos. En el libro también se hace un análisis de la música y de la evolución del repertorio desde su nacimiento a la actualidad. Desde el momento tuve claro que había que hacer tres recorridos. Por una parte un poquito cuál fue la evolución de la propia banda a la vez que la propia ciudad. Por otra parte, de qué manera, qué aporte cultural hizo la banda o ha hecho en estos cien años. Y la tercera parte, la que yo me he dedicado más, es exactamente poner nombre a la música de la Pamplonesa. Normalmente siempre que se hace un libro histórico pues aparecen fechas, aparecen datos, pero a veces no nos damos cuenta con una institución musical como la Pamplonesa lo que hace es tocar música. Sí, pero qué música.